bueno bienvenidos gente de youtube como están soy seti wazan y aquí estamos en hungry shark evolution ya volvimos y me salió ahí algo nuevo pero él dice que un alan jr quien sabe por qué me volvió a salir que nuevo la verdad es que si ya llevo bastante tiempo sin subir hungry shark pues por lo de que huy 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 que es este lag por lo de que me pude jugar mucho rato este como llamo el finite space había muy abandonado todos los juegos la verdad pero este si la verdad es que no sé siento este es el que siento que más tiempo me quedé sin lugar y pues si ya era tiempo así que a jugar la verdad es que llevo tanto tiempo sin lugar que no no tengo muchas ganas de venir a completar misiones sino simplemente disfrutar de morir de una vez sino simplemente hay mira esto el interfaz cambio pues ni tanto sino que cambiaron más o menos las las cosas del menú como no había falta meterme no me había fijado en nada de eso y pues bueno que se le hace vamos a jugar otra partida o les digo bueno como les venía diciendo y si ya pues como hace tanto tiempo no juego no no tengo como muchas ganas de completar misiones sino realmente estar jugando por ahí ya relajadamente sin ninguna preocupación por nuestro futuro si no pidiendo la vida a lo máximo y aprovechamos este frenes y para bajar y ya después nos encontramos con el kraken por acá abajo y pues malo no apareció nada me encanta la vida pues yo hubiera preferido que me apareciera pero pero bueno que se le va a hacer aquí tampoco está tampoco está como llaman el avisar que normalmente aparece bueno yo me imagino que es porque pues no llamo ni el minuto de huevo así que vamos para el otro lado del mapa que para el otro lado de pronto si ya aparecieron cosas vamos 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 de una vez de hecho no no pues ya se me acaba el frenesí eso era para aprovechar mientras tenía frenesí a ver vamos a buscar un frenesí y vamos para allá abajo que ustedes saben por allá abajo se aparecen tiburones grandecitos listo 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 frenesí vamos para abajo bueno todavía no apareció nada ahí un señor mordiscos yo creo que el señor mordiscos me sirve para una misión y vean acá hay otro tiburón invasor nos lo acabemos y ya nos vamos para allí para allí estamos que llegamos al centro del mapa otro señor mordiscos un alan pero me imagino que es un alan de los tiburones invasores y por dios y por dios el lag más tiburones invasores por acá aparecen muchos de ellos uy 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 el lag el lag uy no gente me va super lagueado esto se encuentran una forma de pues si saben alguna forma de hacer que se me laguee menos pues me avisan por favor voy a mirar es que tengo entendido que pues a mí no le puede cambiar nada en las configuraciones del juego pues no es como que ya nada es que yo creo que corra a aguantarnos esto y es que será nesillo aquí todo feliz así que vamos a comernos el de por allí que ese se veía más pequeñito no uy crack pero bueno nos salvamos todavía no salió la bichar de aquí vamos a ir acá arriba a comernos estos dos monstruos el nesci y el el leo y de ahí venimos por acá a mirar a buscar pues si es que no nos morimos de hambre nos vamos aquí que acá está un señor mordiscos y un big daddy pueden observar aquí y ya si nos podemos ir aprovechemos menos mal me dieron ese frenesí porque si no ya va a estar ahí muriéndome de hambre y espero no esté el avisarco aquí bueno igual no hubiera podido comer pero igual es igual no apareció no podemos que arriesgar nuestras vidas señor mordiscos hola como estás por acá si hay un tiburón grande ah pero ya tenemos frenesí normalmente es raro que aparezca ese ahí normalmente aparece kraken o que mal aparece por ahí aparece no por acá bueno ya lo mató mi lanzamisiles hermoso pero eso hoy miren un avisar claro es que el avisar que me da incluso más miedo que el kraken me parece que se ve mucho más tenebroso y bueno ya llegamos al otro lado del mapa otro big daddy muchas gracias está apareciendo más de lo normal pero tú te tranquilo porque seguramente ya en la próxima vuelta ya no vayan a salir más porque así es la vida así son siempre lo ilusionan a uno pensando que va a poder completar misiones y luego no llegan y no te vuelven a aparecer ninguno más en el resto de la partida y te quedas loquísimo como bueno entonces como completo la misión si no me salen listo acá hay otro avisar aquí vamos de una vez a devolvernos que no encontramos por acá uy uy oh ahí mismo lo mató mi misil muchas gracias mi misil porque si no baja acá tenemos picadillo de Alan lag pero este lag pues si es entendible pues ya llegamos a los 5 minutos un lag que siempre ha habido sino que ahorita si no no sabía ni para donde me estaba moviendo porque eso estaba todo entrecortado todo horrible acá hay un kraken el kraken siempre aparecía ahí pero los que son difíciles de que vuelvan a aparecer son esos los que les digo el señor mordiscos y el y el big daddy bastante complicado de que aparezca claro no lo estoy metiendo por abajo pero creo que le ha sido mejor ir por arriba ah uno ah le voy a decir que es un big daddy pero no es un big daddy de verdad era un tiburón un vaso voy por arriba para comernos lo de arribita ay quien está aquí el tiburón blanco Chris a ver a ver acá no hay nada grande uy digo no hay nada grande me encuentro con movidik pero bueno al menos no me atacó vamos a conseguir el frenesi para comernos a ese delicioso movidik vamos por el movidik listo subimos a nivel 5 ya con el alan la cosa la que hay que preocuparse no es por el nivel sino por las misiones porque ya estamos a nivel 5 y pues ya vamos como una misión hecha pues claro las que están bastante complicadas y como ya no juego con tanta regularidad este juego como antes pues ya uno se mete más como para divertirse que para completar misiones como antes pues es que pues tampoco es como que no me estuviera divirtiendo antes sonó sonó bien raro como le dije el caso es que ya pues estas veces que me meto a hogar me gusta más es como hogar despreocupadamente más que más que ponerme a ir a completar misiones eso es lo que intento decir pero ajá que es esto menos mal el avisar ni me vio porque si no ajá de aquí me iba sin cabeza vamos por la derecha acá hay otro bala en un ala normalito a ver megalodon vení pa' aquí y vamos a continuar boom boom si ve yo les dije que es que me aparecen al inicio y ya no los vuelve a aparecer vamos a ir para abajo a ver si acá hay y ya no pues ya nos matamos de pronto bueno pues de pronto no hay la verdad es que no pero pues si podemos comernos el avisar antes de que se nos acabe el frenesi sería bien listo y tenemos otro frenesi para este voy a llamar voy a llamar ese chargira listo a devolvernos por dios me llevo aquí megalodon con cuidado por acá como siempre frenesi muy bien hay que aprovecharlo véanlo porque acá ya apareció otra vez a ines y a bishark y si ven lo que les digo no aparece ni un señor mordisco por ningún lado y es que es así aparecen todos menos esos vean por qué acá ya tenemos otro balón normalito ya ya estamos que llegamos a los nueve minutos y como ya llevábamos una digamos de una una partida como de un minuto al inicio quería decir que ya estamos llegando a los diez minutos de video y pues yo que es lo 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 justo lo lo preciso entre no aburrir entretenido es que me quiero comer ese movidico pero pues sin sin un frenesí pues como que difícil no bueno ya tenemos el frenesí vamos por el movidico no está volamiento vamos a dar una última vuelta vamos a ver lo que nos encontramos ya de ahí vamos a seguir jugando pero pues ya corto algo importante pues es que vamos a dar la vuelta como les digo acá como llamas el Big Daddy me encanta este este Abishark como azul clarito todo lindo bueno no ya me morí oh muchas gracias misil como como quedaron las misiones o sea no pude no pude mirar pero el caso es que como les digo no me dieron misión es que ya es que ya están muy complicadas y y uno las mira y es como quien nos dieron nos dieron nos dieron como veis una misión una recompensa a ver quien me mató esta era la última ah pero es que si me mató un invasor si me mató Kraken 99 que triste y quien maté más veces a Danny Deadly Premonish quien sabe cual fuera ese que lo maté cuatro veces bueno vamoslo dejando por aquí muchas gracias por haber visto este video ah no esperes esperes me abremos y ahora sí muchas gracias por haber visto este video denle like comenten suscríbanse si les gustó pendientes para más que yo acá sigo y nos vemos hasta la próxima más Gracias por ver el video.